Hoy también cobramos Luego de caerme yo Allá Marco venía por esta ruta Y ahí vino muy rápido Y cayó acá Venía muy rápido Y en esa piedra Chocó y salió volando Y cayó acá En este claro que está aquí Y ha rodado Hasta acá Estuve inconsciente Bueno, ya fueron a traer el carro Y bueno, ojalá que todo salga bien Tiene una clavícula fracturada Chaufa Chau, chau, chau 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 Chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau Chau Chau, chau 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 Entonces, yo he llamado a su celular, a tu celular, y al final tuve que llamar a la habitación. Franco, también te van a saludar. Ah, dice que yo te odio hacer cola, que dije que no iba a venir, me vienen a invitar. Con entrada ya comprada no podía decir que no. Cuidado a su cliente interno, mi vida. Adelante. Hola, mi vida. Adelante. 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 Gracias. ¿Dice? Dicevo che Fiorella è Miss Tecnologia 2011, 2012, 2013, etc., fino all'impegnito anche ora. Mio papà ha avuto un dubbio sul suo telefonino di un simbolino in alto. Vedi questo simbolino che c'è qua? Ok. Papà non sapeva cos'era, come c'è arrivato di qua di là. E Fiorella dì tic 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 e non lo so ma cosa hai fatto, dicit tic 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 tic, no? Non sto frangendo. No scusa pensavo di ciirsi. E io invece so cos'è, perché anche io lo uso, eh. Che cosa è? E' quello per bloccare le immagini, così non ruotano. Ah io non se lo sapevo guarda. Vedi? L'ha messo. Vedi fai così, dov'è, no scusa. Giorgio saluta. Ciao mamma. Ciao mamma. Ciao Marco. Ce l'hai la tua. Cuando te estufas, tienes que ir sobre los caballos porque va preso a pequeñas dosias. ¡No le mandarle a Italia! ¡No le mandarle a Italia! ¡Susamente! ¡Cuánta paziencia! Nosotros lo hemos hecho. ¿Ves? Lo haces así y luego lo haces aquí. Ah, ¿sabes por qué? Porque he usado el flechón. ¡Ahora por qué! ¡Casi te giran! ¡Ahora te giran! ¡Ahora te giran! ¡Ahora te giran! ¿Ves? ¡Ahora te giran! ¡Ahora te giran! ¡Coño! ¡Ahora te giran! ¡Ahora te glosas! ¡Tu iro! ¡Ahora te giran! Entra y como dices al fin! ¡Coño! Gracias. 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 Todos pórtense tranquilos. Ya rato. Ya descansa. Ya. Perdónanos. Ya vamos. Ya chicos. Basta. Ya. Gracias por ver el video. Tengo Facebook pero no lo utilizo, la verdad. ¿Y Instagram? No, nunca instalé Instagram. Yo tampoco. Vas a salir en mi película. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Un animal. Eso no ocurre. Gracias. 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 Y yo, ¿verdad. Yo, como hombre, estoy, como hombre, estoy por debajo de las leyes. No estoy por debajo de las leyes. leyes que han sido manipuladas. Leyes que han sido. leyes que han sido alteradas. Un momento, ¿verdad, ¿verdad? Un momento, 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 ¿verdad? de muerta ahora, el detalle es de que en realidad no está muerta, sigue viva pero como las leyes aceptan cualquier demanda si figuran como muerta y yo soy el que le ha matado ahora, no interesa que esté viva a la justicia, a la ley no le importa, en la demanda dice, está muerta y no puedo acercarme a ella es es irracional pero lo tengo escrito en papel sellado, aprobado por una persona que ha estudiado una carrera que ha postulado a un cargo y que admite digamos algo totalmente irracional como puede ser una persona muerta y viva al mismo tiempo esto ya esto escapa a la física teórica esto es la irracionalidad hiperrealista esto es algo que no no encaja ni en su realismo es algo multirrealismo multirrealismo de acuerdo de acuerdo a la conveniencia de quien lo dice y como especie vuelvo a decir ya no tengo los derechos como humano ya no los tengo los tiene más una mascota y los tiene una persona que está viva pero que se declara muerta es absurdo claro que es absurdo y nadie me va a creer esto pero la ley lo acepta y hay que respetar y cumplir las leyes y yo lo voy a hacer ahora lo primero que se desbarata es que la persona no no está muerta está está viva nunca sufrió una agresión nunca sufrió un insulto pero me demanda porque me quise gastar cosa que nunca ocurrió cosa que que es totalmente falso y al final no me va a pasar nada pero para demostrar de que esa persona está viva que no la maté para demostrar que no le hice nada tengo que invertir dinero gastar tiempo tengo que perder energías mentales energías físicas tengo que perder la tranquilidad de personas que no me conocen personas que se sorprenden de esto y que dicen que esto puede ocurrirme a mí o puede ocurrir a cualquiera porque es legal es legal digamos es legal inventar lo que sea una demanda acepta lo que sea sin pruebas ya entonces hasta aquí es digamos la primera parte de toda esta realidad más absurda que la ficción soñé con las leyes kármicas que me liberaban pero ese es el final que todavía que todavía está pendiente para llegar a eso es un trámite es un trámite pues que sí no hay miedo angustia pero hay hay algo de conciencia que me dice que estoy por encima de eso y que yo no voy a pisar la trampa que me pone el sistema de responder igual de que si me atacan yo tengo que atacar como me lo enseñó el sistema no porque sería parte parte del problema del que yo me estoy quejando entonces tengo que romper ese eslabón entre trauma venganza temor delirio de justicia tengo que librarme de todo eso la conciencia está más allá de lo que diga la sociedad la conciencia no le pertenece a la cultura la conciencia no le pertenece a la ley porque la ley es relativa me mudo cambio de ciudad de país me someto a otras leyes cada gobierno cambia las leyes cada época tiene su propia ley entonces para qué para qué molestar a mi conciencia con eso mi conciencia sigue intacta lo que sí incomoda es la pérdida de tiempo y dinero para demostrar que no existe un absurdo y como el sistema es absurdo yo no puedo repetir eso tengo que librarme librarme del sistema ahora cómo se protege el sistema el sistema se protege creando confusión creando conflictos conflictos personales conflictos de familia conflictos de ciudad de país conflictos por estilo por gustos musicales conceptos por gustos deportivos todo es competencia todo se educa para para ser solidario se educa para competir se educa para medicarse y se se educa para tener miedo si la persona se libra del miedo se acabó el negocio si algo es prohibido genera adicción si eso se legaliza se pierde se pierde esa adicción si mañana legalizan una droga eh pierde interés si mañana prohíben la leche la leche se volvería adictiva ahora la pregunta es ¿existe leche? no, no existe lo que venden no se sabe qué dice leche pero no es leche dice zapato de cuero sintético pero no existe el cuero sintético existe plástico pero le dicen cuero entonces igual se dice que es ley pero no es ley pues es un acuerdo temporal es un acuerdo pasajero entonces racionalmente eh hay que comprender esos detalles de que nos educan para vivir el conflicto y para tener miedo pero cuando el miedo se acaba desaparece el conflicto y eso eso es es bueno para la persona es bueno para la sociedad pero es malo para quienes quieren manipular ahora ¿quiénes quiénes manipulan? bueno manipulan eh los que están con poder ahora poder no significa necesariamente dinero el poder lo puede tener la influencia la influencia temporal que te otorga la ley digamos está prohibido tal medicamento pero todavía se sigue vendiendo hace daño está demostrado que hace daño a animales y humanos pero sigue en la venta ya entonces eh ¿qué se necesita para que lo retire en eso? bueno que se agote el stock ahora ¿por qué está prohibido en otros lados y aquí no? porque las leyes son lentas y para que la ley digamos eh prohiba algo pues se necesita se necesita ser racional y la ley no es racional la ley defiende digamos a que tiene el poder la ley que para los hotos cumpleaños ¿Eso qué es para ti? ¿Para que veas? Me encanta con los lentes ¿Para que veas? ¿Para que veas? ¿Para bailar? Hay que bailar ¿Qué coreos sabemos todos? ¡La de Terminio! ¡La de Terminio! ¡Maquíete, maquíete! ¡Ah, sí! Ah, tú me hiciste una core ayer, pues Ahora, pues yo no puedo haber sido lesionado pero yo justo iría Pero yo ya me sentí en vivo ¿Para todo, no? No, vamos a volver Gracias por ver el video 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 Luis Gracias por ver el video 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 Oye ven Eso es loco conmigo Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, si sufro es de alguna enfermedad. Ah, si sufro es de alguna enfermedad. Locura crónica, creo. No, gracias al cielo todavía no. No, gracias. 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 Gracias. Gracias.